Buenos días niños. ¿Cómo están? Un poco aburridos de repente estar encerrados en la casa, ¿cierto? Muy bien. Trata de no aburrirte, pero eso no quiere decir que vas a mirar todo el día tele, ¿no? Hay que estudiar un poquito, ¿ya? Ahora vamos a empezar a estudiar lo que son patrones numéricos, ¿ya? Cuando empecemos a trabajar cualquier área vas a tener tus libritos, tus lápices, tus colores en tu mesita, ¿ya? Si es que no la tuvieras pones esto, vas a traer tus cuadronitos y empezamos a trabajar, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar el día de hoy patrones numéricos. En tu librito de matemática vas a abrir la página 29 como está acá en la fichita, ¿ya? En la página 29. Vamos a acercar un poquito para que tú puedas mirar un poco mejor y vamos a empezar a resolver. Para empezar a resolver estos patrones numéricos lo primero que debes hacer es mirar bien las imágenes, mirar bien los números y tratar de razonar porque hay ejercicios que están muy muy sencillos pero hay ejercicios también que están un poquito difícil. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí en estos ejercicios? Básicamente es sumar o restar, pero en algunos ejercicios te va a decir suma números un poquito grandes, otros números chiquitos. Pero en los números chiquitos no necesitas sumar en una hojita, puedes utilizar tus deditos para poder agregar, ¿ya? Así como estás mirando mi manito. Entonces vamos a empezar en el ejercicio A de las manzanitas. En el de las manzanitas está recontra sencillo, mirá. Si acá tenemos 44, aquí 46, ¿de cuánto en cuánto está avanzando? A ver, vamos a mirar mi manito. Tenemos 44, 45, 46, ¿ya? ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Dos deditos, ¿no es cierto? Entonces es más 2. 46, 47, 48. Está avanzando de 2 en 2. 48, 49, 50. La siguiente manzanita, 51, 52. Está avanzando de 2 en 2. Entonces si está avanzando de 2 en 2, este 52 más dos deditos, ¿cuánto sería? O más dos manzanitas, 52. 52, 53, 54. Entonces en esta última manzanita es 54, ¿ya? Vamos a la otra fila de la B. En la fila de la B también está sencillo. Mira, si te das cuenta, las unidades son lo mismo. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Las decenas son las que están cambiando. Mira, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué decena vendrá acá? 4. ¿Y qué unidad? 6, ¿no es cierto? Porque las unidades no cambian. Pero mis... ¿Cómo me doy cuenta si no miraría ni la unidad ni la decena? Está bajando. 96, 86. Está empezando a bajar, ¿no es cierto? Entonces si empieza a bajar, lo más probable es que tú restes, ¿no? Para saber de cuánto en cuánto está bajando. Entonces, ¿cómo puedes también realizar? Puedes restar 96 menos el número de las manzanitas siguiente. ¿Menos cuánto? Menos 86. No vas a restar menos 56, menos 66. No vas a restar. Tienes que restar con el numerito que está más cerca, ¿ya? 96 menos 86 es 10, ¿no es cierto? Entonces se está bajando de 10 en 10. Entonces, la última manzanita aquí sería 46. ¿Ya se ha escrito 46? Sí, ¿no es cierto? Ahora vamos con las casitas. En las casitas está recontra sencillo también. Mira, tenemos 292. ¿Y aquí qué es? 293. En la siguiente casita, 294. En la siguiente casita, 295. Y en la quinta casita, entonces, ¿qué número será? 296, ¿no? Más fácil. Acá no has necesitado sumar, no has necesitado traerte una hojita, un lápiz, pues, ¿no? Lo has podido hacer más rápido, ¿no? Con solo mirar. Entonces, aquí era 296, ¿no? Estaba subiendo de uno en uno, ¿cierto? Ahora vamos al ejercicio de los honguitos. Mira los honguitos. Primero hay que mirar los numeritos, ¿ya? Y hay que tratar de razonar. Tenemos 678, 660, perdón, 680, 682, 684, ¿ya? Si te das cuenta, mira, la centena no cambia. 6, 6, 6, 6, entonces, ¿acá cuánto será en la centena? 6, ¿ya? Lo que está cambiando es la decena. Mira, acá hay 7 en la decena, acá 8, acá 8 y acá 8. Entonces, también, miren, la unidad está cambiando. 8, 0, 2, 4. Entonces, para tú saber de cuánto en cuánto están separados los honguitos, puedes restarte dicho, ¿no? Puedes restar 678 menos... ¿El número que está aquí? No, ¿no es cierto? ¿El número que está acá? No, el número que está cerquita al otro honguito, ¿no? Con este 680, entonces, vas a restar 678 menos, pon tu hojita, menos 680. ¿Cuánto hay de separación entre hongo y hongo? A ver, termina de restar. 678 menos 680. Restando, hay una diferencia de 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de separación hay entre honguito y honguito? 2, ¿no es cierto? Más 2 o menos 2. Más 2 porque está subiendo, está empezando a subir. Entonces, sería acá más 2, más 2, más 2 y más 2. ¿Correcto? Entonces, si acá 678 más 2 es 680. Más 2, 682. Más 2, 684. Más 2, 684. En tu mente, 684. 680 y 5. 680 y 6. Entonces, el quinto honguito es 680 y 6. ¿Ya? 686. Vamos con el ejercicio de más. E, perdón. Vamos con la E. A ver, observemos primero los números. 890. 900. 910. 920. Aquí está fácil. Si aquí es 910, 920. Y aquí será 930, ¿correcto? Sería 930. Mis, ¿pero por qué es 930? Mira, si te das cuenta, en la secuencia está subiendo de 10 en 10. Mira, 890. Más 10, 900. Más 10, 910. Más 10, 920. 920. A cada número de esto le he sumado más 10, más 10, más 10, más 10. ¿Ya? Por eso es que acá era 930. Hay una separación. Pero, mis, yo no puedo hallar así. Ya te he dicho, entonces, puedes restar. Puedes restar este número de aquí, del primer... Del primer posito, me parece que es. Puedes restar este numerito con este numerito de aquí para saber cuánto en cuánto está separado. Pero recuerda que te he dicho, el número mayor es arriba y el número menor abajo para poder restar. ¿Pondrás 890 arriba y 900 abajo? No, porque el número mayor es 900, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta aquí vamos a empezar a hacer la página 29. Los otros ejercicios los vas a hacer tú en casita y también te he dejado unas fichitas para que tú puedas resolver. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a empezar a hacer la otra página que vendría a ser esta página de aquí. Tú no lo vas a hacer. Solo vas a completar la página que hemos trabajado el día de hoy, que es la página 29. ¿Correcto? Nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a hacer la página que vendría a ser esta 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 página que vend